Lección 33. Workbook. Más allá del episodio. Actividad A. Más sobre Raquel. Si supieras las carreras y profesiones en las que pensé yo. Eso es lo que Raquel le dice a Ángela cuando las dos empiezan a hablar de sus decisiones con respecto a su profesión. Muchas personas podrían decir lo mismo. De niños, es natural que pensemos en muchas profesiones, y a veces el concepto que tenemos de esas profesiones no es muy realista. Luego, cuando somos mayores, nos decidimos por una profesión basados más bien en nuestras habilidades e inclinaciones y en el conocimiento que tenemos sobre lo que realmente hace una persona que ejerce esa profesión. Cuando era niña, Raquel quería ser profesora de historia y también veterinaria. ¿Por qué pensaba en ser profesora de historia? La razón es muy sencilla. Le gustaba mucho su maestra de historia del séptimo grado. Quería ser como la señorita McConnell. Ya que la señorita McConnell enseñaba historia, esta profesión le parecía a Raquel que era la más indicada para ella. No era una razón lógica, pero es una manera de pensar muy típica de los niños. Y el deseo de ser veterinaria, ¿de dónde surgió? Es que a Raquel siempre le gustaron los animales. Se veía en una pequeña clínica, rodeada de perros y gatos, ayudando a los niños del barrio con sus animales. Pero a su madre eso de los animales no le gustaba mucho. Veterinaria, esa no es profesión para una mujer. Le repetía su madre constantemente. Tampoco le entusiasmaba que fuera profesora. Estudia para abogada o médico. Esas son profesiones buenas. Si te haces abogada o médico, tendrás un futuro seguro. No tendrás nunca preocupaciones por el dinero. A Raquel no le gustaba nada que su madre se metiera en su vida y tratara de imponer sus ideas. Pero la mayoría de las veces prefería no contestarle para no pelear. Raquel siempre ha sido una persona paciente y tranquila. No hace nada precipitadamente y no le gusta correr riesgos. Necesita estar segura de lo que está haciendo antes de actuar. Cuando por fin decidió estudiar para abogada, no lo hizo por darle gusto a su madre. Tomó esa decisión porque lo pensó bien, porque había pensado en sus habilidades y en lo que quería hacer de su vida. Necesitaba encontrar una profesión en que pudiera ayudar a los demás y que también fuera interesante desde el punto de vista intelectual. A Raquel le fascinaba investigar los hechos, buscar la verdad, desenredar situaciones. Además, tenía ese don de gentes, esa manera tan suave de tratar a la gente y de hacerla sentirse cómoda. En fin, Raquel era ideal para abogada. Y la madre de Raquel, ¿cómo vio la decisión de su hija de ser abogada? ¿La vio como un gesto de obediencia de Raquel? No me grites así, Juan. Ya traté de explicarte los problemas de la producción en Nueva York. Dos. Mira, y este es un maestro. Y este, ¿sabes qué es? Es un veterinario. Tres. Vayan a sentarse. Raquel, llévala, por favor. Cuatro. No te burles. Es en serio. Me gustan mucho los perros y se me ocurrió que ser veterinaria podría ser interesante. Cinco. ¿Mujer de negocios tú? ¡Ja! Mi mamá quería que yo estudiara para ser abogada. Raquel me decía, estudia para abogada. Es una buena profesión. Actividad B. Carlitos tiene un poco de fiebre. Paso 1. Vas a escuchar otra vez dos escenas del episodio 29, cuando Carlitos estaba enfermo. Después de escuchar, completa las siguientes oraciones que describen lo que quieren o no quieren los personajes. Primera escena. Carlitos, ¿qué te pasa? ¿No te sientes bien? No, me duele la garganta. ¿Te duele mucho? Sí, mucho. A ver, saca la lengua. Tienes toda la lengua blanca. Creo que tienes fiebre también. Voy por un termómetro. Carlitos, ¿estás enfermo? Sí, me duele la garganta. Y tengo fiebre. Pues entonces quédate en tu lado del cuarto. No quiero que me vayas a pasar tu resfriado. Carlitos, tu papá dice que estás enfermo y que te duele la garganta. ¿Mucho? Sí, mucho. A ver, saca la lengua. Carlos, tienes razón. Tiene la lengua... A ver, te vamos a poner el termómetro para ver si tienes fiebre. Papá, cuando yo era más chiquita, la enfermera no me tomó la temperatura por la boca. Ella... No seas escandalosa, Juanita. Carlos, hay que esperar un momentito para que nos diga cuánta fiebre tiene. Tienes una fiebre muy alta, mijito. Trajimos una medicina. Vamos a darte una dosis. No, no, por favor. No me gusta. No quiero, ¿sí? No seas miedoso. La medicina es buena. Es para bajarte la fiebre. Si no te baja la fiebre, mañana vendrá el doctor y te pondrá una inyección. Me vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te tomas la medicina con un poco de chocolate? Papá, papá, yo también estoy enferma. Tengo fiebre. No te preocupes, Juanita. A ti también te voy a dar un poco de chocolate. Segunda escena. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Todavía me duele la garganta. Todavía tienes un poco de fiebre. Saca la lengua. Ay, papá. Anda, no seas nene. Saca la lengua. No está tan blanca como anoche. Pero todavía no se ve muy bien. Tómate estas aspirinas. Creo que voy a tener que llamar al doctor. No, papá, no llames al doctor. Te prometo guardar cama. No voy a salir a ninguna parte. ¿Qué te pasa? Por favor, no lo llames. No me digas que le tienes miedo. No quiero que venga el doctor, papá. Repaso. Actividad A. La civilización maya. Los mayas habitaban la parte de México que se llama Yucatán. También vivían en las regiones de Chiapas, Tabasco y Campeche, y en parte de Centroamérica. En su sociedad existía una serie de estados autónomos con sus propias ciudades centrales. Comparados con los aztecas, los mayas tenían más aptitud para las matemáticas y la astronomía. Conocían los ciclos de los eclipses solares y lunares. Lección 33. Self-Test. Dos. El vocabulario. A. Write the professions of the pairs of speakers you will hear. You will hear each pair twice. Be sure to indicate gender. First, take a few seconds to scan this list. Uno. Con mis notas hago una composición para leer. Y con mis notas hago una composición para oír. Con mis notas hago una composición para leer. Y con mis notas hago una composición para oír. Dos. Yo sirvo la comida en un restaurante. Yo la sirvo en un avión. Yo sirvo la comida en un restaurante. Yo la sirvo en un avión. Tres. Yo trato de curar los problemas mentales. Y yo los problemas dentales. Yo trato de curar los problemas mentales. Y yo los problemas dentales. Fin de la lección treinta y tres. Fin de la lección treinta y tres.